Hola, ¿qué tal amigos de este subprograma Viva las Tardes con Ilén? Yo soy Brian Bray. Para mí es un placer poder compartir con ustedes en este programa sumamente especial. La pastor Ilén está asumiendo compromisos del ministerio y le manda muchas bendiciones a cada uno de ustedes por siempre estar en sintonía con este programa. Hoy compartiremos con el salmista argentino Julio Gués, quien está lanzando su nuevo sencillo Brazos de Amor. Conectamos con Julio. Julio, bendiciones. Bienvenido a este, su programa especial. ¿Cómo te sientes? Hola Brian, mi querido amigo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, bien, bien. Y muchas, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder exponer esta producción. Bendiciones. Excelente Julio, gracias a ti por estar con nosotros en este programa y hablarnos un poquito de ti y de tu música. Vamos a comenzar por ahí Julio. ¿Qué tiempo llevas en la música? Mira, musicalmente más o menos alrededor de 20 años, digamos de forma profesional. Siempre tocando para artistas y demás, haciendo suplencia como músico. Pero después, digamos, hace poquito, 4 o 5 años que empecé mi carrera como solista, ¿no? Grabando mi primer disco, mis primeras producciones, primeros videoclips. Pero más o menos, como te decía, 20 años más o menos ahí, trabajando, tocando, ayudando, ministrando también. Así que bueno, muy contento por todo este tiempo invertido en la música. Claro que sí Julio. 20 años que quizás podemos resumirlo con palabras, pero que acontecieron muchísimas cosas. ¿Cómo puede Julio definir todo este trayecto a nivel de conocimiento, de música y de capacitación? Claro. Viste que a veces, bueno, sintetizar 20 años no es tan fácil, pero en pocas palabras, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de crecimiento, un tiempo en donde uno puede sacar provecho, aprender, aprender obviamente de los grandes, adquirir experiencia, y también, obviamente, lo más importante es servir a Dios, poder bendecir a muchas personas que necesitan de Dios. Y bueno, a través de nuestra forma del arte, de la música, de lo que, bueno, yo y muchos colegas sabemos hacer es a través de la música, ¿no? Como cantante, como músico, poder ministrar a mucha gente y poder de esa forma llevar el nombre de Cristo por sobre todas las cosas, querido Brian. Claro que sí. Y lo han hecho, estimado Julio. Han bendecido muchísimas personas y siguen impactando con su música. Hablando de esto, Julio, me gustaría saber, ¿todas estas canciones que, de una u otra manera, han impactado nuestras vidas, las compones tú? Sí, 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 Brian, sí, sí. Salvo la producción Ambición Secreta, que es de Michael Smith, y en el Reino, que obviamente la hizo White Cross, una legendaria banda norteamericana ahí en los Estados Unidos. Después todo lo demás, sí, querido Brian, es de mi autoría. Sí, sí. Excelente. Muchos talentos y dones que el Señor te ha entregado, querido Julio. Julio, hay un nuevo tema que nace y es Brazos de Amor. Quiero que hablemos de este tema. ¿Cómo nace? Mirá, esta producción, que tuvimos la posibilidad de lanzarlo el año pasado, junto con la pastora que me acompaña, Ivana, Ivana Veo Marí, nosotros tuvimos a bien poder plasmar en una canción, Brian, y esto quizás va a ser interesante para toda la audiencia, porque hemos hecho esta producción en base a un proceso de dolor que hemos atravesado ambos. Creo que nadie está exento, Brian, y eso yo sé que vos vas a estar de acuerdo conmigo, que por más que conocemos a Dios y lo amamos, y Él siempre nos dio una vida abundante, una vida de promesas, nunca estamos exentos de que la vida nos golpee, que nos golpee fuerte, y justamente esta producción nace en base a eso, en base a un dolor, a un momento crítico de nuestras vidas, en lo personal, y después de transitar, obviamente, un desierto, transitar un proceso largo, difícil, ahí nace Brazos de Amor. Cuando uno termina un proceso como esto, obviamente me encantaría quizás explayarme más en cuanto a lo que es estos procesos que todo el mundo los pasamos, pero una vez que he atravesado el proceso junto con la pastora, ella por su lado y yo por el mío, nos hemos encontrado, es una amiga de muchos años, y de esa forma ella es una gran cantante, entonces quisimos de alguna manera plasmar en una canción, en una letra, ese tiempo que hemos vivido, y de esa forma poder bendecir a mucha gente que quizás atravesó o está atravesando lo mismo, ¿no? O sea, entender que hay un Dios de amor, un Dios que nos ama y un Dios que no está exento y no está ajeno a nuestro dolor, sino que en los momentos más difíciles, en los momentos de angustia, es cuando Él está realmente con nosotros y nos espera, como dice la canción, con sus brazos de amor. Claro que sí, un lindo mensaje, de verdad, te estamos viendo el video justamente ahora de Brazos de Amor, Julio, y hablando sobre todo de los procesos, me gusta mucho porque aquí vemos, aquí vemos cómo plasman ustedes ese sentir de ese proceso por el cual han pasado, y qué bonito porque es una música que conecta bastante, yo digo que cuando las personas escriben o componen en base a las situaciones que están viviendo, la gente se siente muy identificada con esta canción. Hablabas en un principio sobre este tema del proceso y no sé si te gustaría comentarlo con nuestra audiencia. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, en el caso mío particular y en el caso de la pastora, hemos atravesado por un proceso de divorcio. Obviamente que como toda cuestión es doloroso, es difícil, en su gran mayoría no es justo, y obviamente uno se encuentra en la vida en ese momento. La letra justamente arranca diciendo, despojado de todo, un gran duelo llega, el alma se siente quebrar. Entonces, en esos momentos, querido Brian, en el momento particular de una separación, de una ruptura, obviamente uno siente eso, ¿no? Siente el dolor, siente la angustia, el saber que no hay un horizonte, parecería como que todo se vuelve caótico y difícil. En el caso nuestro y en el caso mío y en el caso de la pastora, quizás en el caso de mucha gente puede ser la pérdida de un familiar querido, puede ser la ruptura en lo económico, o quizás el desarraigo del país. Me ha tocado vivir muy de cerca acá en Argentina, como muchos hispanos, muchos latinos, en el caso de Venezuela y otros países han tenido que venir a la Argentina por lo caótico que está transitando cada país. Entonces, esta canción, digamos, encuadra en todas las situaciones difíciles, ¿no? Y como bien decís vos, sí, es una canción cálida, es una canción muy amena, es un acústico, pero bueno, en cada momento difícil que atravesamos, esta canción, digamos, puede adaptarse, ¿no? Puede tomar, digamos, ese papel protagónico y la persona que lo escucha, recalco, puede sentirse identificada, ¿no? En el caso mío fue un divorcio, en el caso recalco, escuché muchos casos de mucha gente que lo ha escuchado que han perdido a un familiar querido y todavía, Brian, están pasando por ese proceso, por ese dolor. Y esta canción, obviamente, usada por Dios, puede traer como un bálsamo, una esperanza, un aliento y ese mensaje tan hermoso de saber que Dios está en los momentos tan difíciles. Claro que sí, una canción que te da ese aliento, pero que también te fortalece, Julio, y es justamente lo que están ustedes comunicando a través de ella. Me gustaría saber si aparte de este mensaje, Julio, quisieras que las personas que escuchen esta canción de Brazos Abiertos recibieran otro. Claro, sí, 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 sí. O sea, el fin que tenemos es poder transmitir. Yo te cuento algo mío personal, ¿no? O sea, ni bien esta canción, Brazos de Amor, es una producción que me tomé como el atrevimiento de exponer algo mío personal y también de la pastora que me acompaña para poder bendecir a mucha gente. Pero mi idea a futuro, Brian, y a partir de aquí en más, es un poco la continuación de la producción que he hecho antes de esta canción, de esta producción, Brazos de Amor, que se llama En el Reino. Y justamente el contenido que tiene En el Reino es anunciar, valga la redundancia, que su reino está viniendo, que él está a las puertas, que él está viniendo. No es casualidad, obviamente, todo lo que está pasando a nivel mundial y que obviamente ese mensaje de esa producción es concientizarnos de lo que está por venir en la humanidad. O sea, a futuro, después de esta producción, me encantaría poder seguir haciendo más contenido de esa índole. Claro que sí, damos gracias a Dios por tu vida, Julio, y por la creación de estos temas y estas producciones que nos ayudan cada día más a acercarnos más a Dios y a fortalecer también más nuestra fe. Sabemos que detrás de una producción, Julio, hay un gasto, pero también, sobre todo, el apoyo de un gran equipo para tener un trabajo de calidad, no solamente en el tema audiovisual, sino también en la música. ¿Quiénes te apoyaron para llevar a cabo este proyecto? Esta producción se grabó acá en la Argentina junto al productor Gabriel Messina, es un excelente productor acá, cristiano, en Argentina. Y gracias a Dios, Brian, Dios me da la posibilidad de poder contar con varios productores, en su mayoría son todos amigos. En el caso, bueno, del reino fue David Santos, un gran productor ahí en los Estados Unidos, de una tremenda trayectoria. Pero, digamos, Gabriel Messina tomó las rindas de esta producción, interpretó el objetivo de la canción, obviamente, él también es el ser cristiano, hijo de Dios, entendió la canción, entendió el objetivo, digamos, poder plasmar desde su profesionalismo el tema del audio, ¿no? El tema de la canción, las tomas, que todo tenga una calidez como la que ustedes van a escuchar o ya escucharon la canción, tiene una calidez particular, como decías vos, es una canción muy amena. Entonces, en la parte técnica, digamos, la idea es, el objetivo, como bien decís vos, no es solamente lo audiovisual, sino que también en lo técnico, en lo musical, sea agradable, sea una canción que busque, que entre, que lo pueda escuchar la ama de casa mientras cocina, que lo pueda escuchar el oficinista mientras está en la oficina, o que lo pueda escuchar el obrero mientras está en la construcción. O sea, que sea una canción que pueda, digamos, buscar a la persona, ¿sí?, que lo escuche en el momento que esté haciendo, ¿no? Y en la parte técnica, sí, insisto, o sea, buscar la calidez, Gabriel Messina me ayudó con el tema del audio, la masterización, las tomas, la grabación, y obviamente cuento ahí en el videoclip con los músicos que han grabado la canción, como por ejemplo Iván Herrera, que es un guitarrista muy conocido acá en Argentina, con la participación en el bajo de Lucas Rosenbasser, que es un excelente sesionista también, con una trayectoria importante a nivel secular también, o sea, Jonas Rispoli, bueno, o sea, mucha gente que, amigos, que entienden mis locuras y que me acompañan siempre. Y bueno, ni hablar de Hernán Palacios, que es mi productor audiovisual, que bueno, realmente, más allá que es casi un hermano para mí, pero realmente es un excelente profesional. Excelente, Julio. Un gran equipo que dio como resultado, de verdad, una excelente calidad en este material audiovisual y también en tu música. Julio, tengo una pregunta y quiero que me la respondas después de esta intervención que voy a hacer. Y es, ¿qué te dejó el realizar esta canción, este tema en específico? Así que me la respondes ahora después de esta intervención, Julio. Queridos amigos, estamos conversando con el salmista argentino Julio Gués, quien está lanzando su nuevo sencillo Brazos de Amor, un tema que de verdad impactará sus vidas. Así que recomendamos que lo escuchen. Tú que reciente conectas, te invitamos a que compartas esta entrevista y a que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Búscanos en Facebook como OBM Radio, también en Instagram como OBM Radio La Primera y en YouTube como OBM Radio. Algo importante, también estamos en nuestro website como www.obmradio.com Visítenos por allá porque tenemos mucha información de valor que va a nutrir su fe. Julio, volvemos contigo. ¿Qué marcó en ti, Julio, el hacer esta canción? ¿Qué te deja? Mira, después de cada producción, a mí me ha tocado vivir con una euforia, después de cada vez que uno puede plasmar una canción, un sencillo. Pero yendo puntualmente a tu pregunta, Brian, esta canción a mí me deja una satisfacción muy grande de saber de que, como hablábamos hace un rato, de ese duelo que uno atravesó, de ese tiempo difícil, poder dejar algo en la gente, ¿no? Poder, digamos, acompañar de forma masiva, ¿sí? A través de este medio, poder acompañar a la gente que está atravesando momentos de angustia. Sabes que en este tiempo me ha tocado justamente poder charlar con mucha gente, ¿no? O sea, Dios me está dando la posibilidad de poder dialogar y conocer gente que quizás está atravesando momentos difíciles. Y una semana después que lanzamos esta canción, y me estoy dando cuenta de la voluntad de Dios, ¿no? De poder estar al lado del necesitado. Pero en lo personal me deja una satisfacción enorme, Brian, porque realmente uno lo hace de todo corazón. Más allá de cómo hablábamos, ¿no? Hay toda una cuestión técnica, profesional, bueno, muchas cosas que hacen a que la gente vea solamente cinco minutos, pero obviamente detrás de esos cinco minutos hay horas, horas, meses de preparación y demás. Me deja una gran satisfacción y saber que Dios usa el arte, Dios usa un predicador, un salmista, un cantante, una persona que hace pintura, en fin. O sea, Dios usa nuestras vidas, somos solamente herramientas en sus manos, para poder llevar a cabo, en este caso, llevar adelante y transmitir su amor. Claro que sí, Julio. Y está siendo un instrumento usado por Dios para bendecir la vida de muchas personas. Así mismo es. Julio, hablábamos del equipo técnico que te acompañó en esta producción tan bonita, de verdad, para la gloria de Dios. Pero también hay otro equipo que siempre está ahí apoyándote, y es tu familia. ¿Cómo se sienten ellos con todo lo que tú estás realizando? Bueno, obviamente el apoyo de la familia es... A muchos cantantes responden tan gratamente a esta pregunta, ¿no? Porque sí, el apoyo familiar es muy importante. En este caso, bueno, en el caso de mis padres, que siempre me apoyan, me aman, están ahí. Como es en el caso de mi hijo, también, bueno, se suma en esta oportunidad también mi novia. O sea, ellos me aman, y obviamente el apoyo de la familia es muy importante, ¿no? Porque uno quiere quizás sentir ese mimo, ese, bueno, te felicito, estoy orgulloso de vos, seguí adelante, no te detengas. Entonces, digamos, las primeras personas que escuchan tu material, tu música, es tu familia, ¿no? Son los primeros que escuchan ahí los demos, las preproducciones, las maquetas, o las primeras imágenes. Entonces, como que ellos son nuestro crítico número uno, ¿no? Entonces, si ellos son bendecidos, si a ellos les gusta, si ellos pueden ver a Dios a través de cada canción, entonces es un buen indicio, ¿no? Más allá que obviamente hay amor, y para una madre siempre lo que un hijo hace es lo mejor. Yo soy papá y amo todo lo que hace mi hijo, y me siento orgulloso de él, pero digamos, ellos son el primer público. Entonces, poder recibir una aprobación de parte de ellos, o unas felicitaciones, o un seguir adelante, estamos con vos, te amamos, eso realmente es muy, muy, muy importante. Claro que sí, como bien dices, Julio, el primer público que está ahí siempre delante, dándonos esa porra, esa vibra positiva para que todo salga bien. Julio, son 20 años, más de 20 años ya en el mundo de la música, y me gustaría preguntarte algo personal por muchos jóvenes que vemos que quieren llegar rápido a lograr sus sueños. A ti te ha tomado más de 20 años, Julio, estando en la música. ¿Qué tú le puedes decir a esos jóvenes que entienden o creen que las cosas se logran de manera fácil? Y claro, como toda cosa en la vida, como ya sea una carrera en la universidad, como ya sea aspirar a un gran trabajo, a ser un empresario, a ser un deportista, un artista, como todas las cosas, querido Brian, y esto lo sabemos todos en la vida, que obviamente nada es fácil, nada es simple, siempre todos los días tenemos que superarnos, todos los días tenemos que prepararnos, algo, un tips que yo puedo dar así personalmente es aprender de los demás, ¿sí? Nunca, jamás uno pensar de que uno lo ha logrado todo o que lo ha hecho todo o que se lo sabe todo, ¿no? Sino que siempre es importante aprender de los demás y obviamente a modo, yo no sé si decir la palabra consejo porque no me considero como para dar consejo, pero sí quizás puedo, como bien me preguntás vos, Brian, puedo transmitir mi experiencia de vida, ¿no? Entender de que siempre tenemos que superarnos día a día, todos los días trabajar un poco más para lograr nuestros sueños, ¿sí? En el caso, bueno, estudiar canto, estudiar un instrumento, estudiar una partitura, mejorar, evaluar, aprobar las evaluaciones y cada día, como decimos acá en Argentina, subir un poco más la vara, ¿sí? Lo que hoy logramos, gloria a Dios, buenísimo, excelente lo que logramos, pero lo que tenemos que proyectar para mañana tiene que ser mejor todavía y para llegar a esa escalera tenemos que superar lo que ya hemos logrado el día de hoy. Entonces, de esa forma, a mí, en lo personalmente, me motiva, me motiva a trabajar, a mejorar, a mejorar, no sé, en la producción, en el audio, mejorar en la grabación, mejorar como cantante, y ese desafío también al equipo, ¿no? Mejorar en lo audiovisual, alcanzar nuevos desafíos, o sea, sí, son 20 años, ¿sí? Pero en 20 años, no he, considero que no he aprendido todo, sino que tengo mucho más para aprender y mucho más para lograr, así que, bueno, ese es el mensaje para todos aquellos que quieran iniciar, en este caso, la música, ¿no? O en lo que sea, siempre tratar de ser lo mejor y mejorar todos los días y mucho más, obviamente, estamos hablando que lo estamos haciendo para el Señor, ¿no? Mucho más todavía. Excelentes puntos, Julio. Yo estoy anotando ya cada uno de ellos, para que sepas. Y quiero aprovechar también, Julio, para preguntarte, ¿cuál ha sido una de las cualidades que te describen y que tú entiendes que esas te ayudan a perseverar? Insisto en esto, la humildad de aprender, querido amigo, la humildad de aprender, la humildad de aprender, la humildad de cada día superarse más. Y mira, te voy a tocar algo bien profundo, ¿no? Y esto quizás es un mensaje que en lo personal, si me lo permitís, dárselo a todos los músicos que me están escuchando en este momento. Poder plasmar y poder entender el concepto de la palabra humildad, querido amigo, humildad, ¿sí? Recalco, quizás si algo me describe a mí es decir, bueno, Dios, a ver, bueno, ¿qué más tengo que aprender? ¿Qué más tengo que entender? ¿O qué más tengo que mejorar? Pero la humildad es fundamental. Creo que la humildad es lo importante. Y este es el mensaje quizás para los músicos, ¿no? Quizás durante mucho tiempo, a mí me ha tocado lidiar con cuestiones en el tema de la música, aún estando en el cuerpo de Cristo, y creo que es triste a veces ver cuando hay, o eso de querer apantallar o demostrar algo, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que erradicar primero de nuestras mentes y nuestros corazones. Yo hace poco hablaba con mi novia y yo le decía de que el primer pecado se originó justamente de la soberbia de un músico, querido Brian. O sea, fue el primer pecado, ¿no? La altivez de un músico. Entonces, qué bueno que podamos entender este término y entender este punto, y que podamos, de aquí en más, ser humildes, ser personas que podamos entender de que Dios siempre se lleva la gloria por sobre todas las cosas, por sobre toda producción, por sobre toda fotografía, por sobre toda exposición mediática, Dios siempre se lleva la gloria por sobre todas las cosas. Así que, en lo personal, respondiendo a tu pregunta, creo que la humildad es lo que quiero conservar siempre y tenerlo siempre ahí bien presente en mi vida personal. Excelente mensaje, excelente consejo, de verdad. Te lo agradezco muchísimo que hayas abierto tu corazón y compartido estas palabras con toda nuestra audiencia, Julio, y también tu música. Gracias, de verdad. Para nosotros es un placer el haber tenido este diálogo tan bonito acá en OVM Radio contigo, y que puedas compartir tanta palabra edificante para nuestro público. Quiero también, Julio, que nos compartas por cuáles plataformas podemos escuchar tu música y también seguirte para seguir aprendiendo de ti. Perfecto. Bueno, en primera instancia está mi canal oficial en YouTube, Julio Gués, me pueden encontrar ahí. Y también está el canal de la producción en el reino, en el reino oficial argentino. Y a través de mis redes, ¿no? Julio Gués en Facebook y Julio Gués Rock en Instagram. Ahí me pueden seguir. Y bueno, próximamente ya estaremos elevando todas las producciones en Spotify, en Amazon y todas las plataformas digitales. Claro que sí. Claro que sí, excelente. Gracias, Julio, por esta entrevista especial con nosotros acá en OVM Radio. Estamos agradecidos y te esperamos nuevamente con nosotros para que siga trayendo más palabra y todo ese contenido edificante que siempre nos brindas. El placer es todo mío, Brian. Te mando un abrazo enorme para vos, para toda la audiencia de OVM Radio, que sé que nos escuchan y nos ven en toda Latinoamérica. Bendiciones para ustedes. Un abrazo grande para mi amiga Elaine, que en esta oportunidad no pudo estar con nosotros. Le mandamos un cariño grande acá de toda Argentina. Gracias a ella. Gracias a todos, OVM, por siempre compartir contenidos de acá, desde Argentina. Y bueno, bendiciones para todos y que el Señor esté con sus familias. Amén. Gracias, Julio. Bendiciones también para cada uno de ustedes que se mantuvieron ahí presente, que han comentado durante toda esta entrevista. Que sea Dios derramando su gracia sobre cada uno de ustedes. Gracias por compartir con nosotros en este tiempo tan especial. Agradecemos de corazón que se hayan quedado con nosotros acá y que hayan aprendido tanto de este artista, de este músico. Así que será hasta la próxima semana cuando nuevamente nos vayamos a reencontrar en este programa especial. Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.